¡Suscríbete al canal! Identificarán las transformaciones del soporte de acuerdo con las manifestaciones visuales. En las artes visuales se habla de formato. Pero, ¿qué es el formato? ¿Cuál es el más adecuado para una obra? ¿Es igual un formato que otro? Cuando hablamos de formato, nos referimos al tamaño y a la forma del soporte en que fue realizada una obra. Hay formatos de diversos tamaños. Miniaturas que fueron muy utilizadas por los antiguos persas. Pequeños, medianos, ambos utilizados en la época medieval y el Renacimiento. Grandes y de gran tamaño, como los murales, que se hicieron muy populares durante los años 20 en México. Los formatos también pueden tener las más diversas formas. Pueden ser cuadrados, rectangulares, circulares, ovalados o poligonales. Cada formato, por su forma y tamaño, tiene distintos usos. El formato en miniatura mide menos de 20 centímetros. Más pequeño que media hoja de papel tamaño carta. Este formato se utilizó mucho en la Edad Media, cuando los artistas realizaban dibujos, pinturas o grabados muy pequeños para ilustrar libros y manuscritos. El formato miniatura sigue vigente en nuestros días para ilustrar libros, exvotos o timbres postales, los cuales son también pinturas en miniatura. El formato pequeño es el que mide entre 30 y 60 centímetros de alto o de ancho. Se utiliza comúnmente la gráfica, el dibujo, la serigrafía y la fotografía. El formato mediano mide entre 60 centímetros y un metro. En su forma rectangular horizontal, es muy común para pintar paisajes, tanto que se le ha llamado apaisado. El formato vertical se utiliza más para pintar retratos. El formato que sobrepasa un metro se considera grande. Puede ser una pared o incluso un edificio. Este formato demanda del artista gran esfuerzo físico y creativo, ya que requiere de los dedos, las manos, las muñecas y de cada parte de su cuerpo para plasmar su imaginación. El gran formato es una gran aventura, tanto corpórea y visual. Hay soportes y formatos poco tradicionales, donde el autor utiliza objetos y materiales de muy diversa índole, desde muy rústicos hasta muy sofisticados. Hace uso de todas las superficies disponibles, paredes, techos y pisos. El resultado son obras artísticas que pueden sorprender al espectador, motivándolo a la reflexión. Elige el soporte con el formato que mejor se ajuste a tu forma de crear. ¿Cuál vas a elegir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!